bienvenidos chicos y chicas al canal de jst fornite hoy nueva tienda de fornite chicos nueva tienda de objetos nuevo pack de azaltos sombríos entrenados para el sigilo y congregados entre los entre las sombras este equipo está oscuro está listo para el azar a la acción qué les parece está guapo no vamos a verlo y recordar que estamos sorteando 1500 pavos y lo único que tienen que hacer es suscribirse darle a la campanita dejar un comentario y regalarle un like al canal para que puedan participar con las suscripciones en público y podrán entrar en el sorteito de los 1500 pavos venga continuamos con la tiendita aquí está vale nueva tiendita de fornite hoy día 17 de septiembre del 2020 nos dejaron el pack el serpiente callejera más 600 pavos trae el pico mochila pavos trajeron también el pack este de reflexiones oscuras vale nos trae un descuento porque está bastante bastante económico me parece muy bien después la nueva vale 700 a ver 1700 pavos de descuento tenemos tenemos a arquetipo de sombra con su mochilita muy guapo no después tenemos al artillero nocturno con su mochilita también vamos a ponerlo buen pack no después tenemos al robocete ponemos su mochilita está guapo muy muy guapo 2800 pavos chicos vale el nuevo pack que metieron después tenemos aquí pero por separado un artillero con su mochilita es lo mismo pero después el robot los picos del robot vale y el pico de calibrador de falta puede ser tenemos este este es el otro pack tenemos que hacer picadera la chiquita su mochilita picasso que trae ella pico y llamos pero está guapa la forma está guapa que tengamos A ver, sigamos para acá, vale, aquí nos trajeron a acordes potentes, la chica roquera, de la temporada 3, vale, con su Picasso, y un jugo a poner la caravela con sus techoras ahí. Ahí va a la delta, con el 2000 pavitos, vale, y después en todos los días tenemos a Dinamo, la chica Dinamo, por 1200 pavitos, tenemos el piquito, el pico varita de estrella, estrellada. Militar de asfalto, 200 pavitos, caña. Ahí va a tomar una nota. Este tiene copia, pero se nos sale. Neve Zornal. Vale, como no sale. Deleite. Y el ala delta de Star Wars. Está guapo, eh. Del escuadrón vanguardia. Vale, pues eso es todo por la tiendita de hoy, chicos. Lo único es recordaros que estamos sorteando 1500 pavitos y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, darle a la campanita, dejar un comentario y regalarle un like al canal. Muy importante que tengan las suscripciones en público para que puedan participar. Si no saben cómo ponerlas, debajo en la descripción les dejaré un video que te explicará cómo hacerlo, chicos. Nada más, muchas gracias y chao, chao. Gracias por ver el video.